Y todas las estrellas de este cuerpo, dame la mano, junto volvemos No puede ser, el tiempo ha pasado, tenemos 12 años y ya Batelefón díbarlo, había bañino clíc, la arpa de cayacano, y hafa cazad mozara Ahába pará y mael si el chelqui, látlát hergáštú, edam chalá Máía bá shakafátsnú, lecruzimónía, ha-shemé, 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 ha-tchúká, párká Báorca y díkátsnú, lé-méntáliú, záháá, bémis sada exótí, azmán no metófá Máía bá, 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 máía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!